Buenas, en este vídeo os enseñaré cómo conseguir el logro tú la llevas en Medal of Honor Warfighter. Debes jugar en la misión Encontrar a Farad y alcanzar el objetivo principal de la misión en menos de 15 minutos. A continuación os dejo el recorrido completo terminado en 9 minutos. ¡Vuelve a estar en la calle! ¡Atraviesa un depósito de chatarra! Farad sale de la ciudad. Sigue a pie. Tipos armados avanzan hacia vuestra posición. Delante de él hay un gran complejo. Y allí hay más personal. ¡10 en punto! ¡10 metros! ¡Dusty! ¡Esto lo vemos! ¿A dónde nos lleva? Se dirige a su complejo. Allí tiene refuerzos. ¡Parad en marcha! ¡Dusty! ¡Que no nos atrapen! ¡Eso no ocurrirá a Mader! ¡Puedo verlo todo! ¡Atrapad a Farad! ¡Recogeremos! ¡Daste cuenta con ello! ¡Va a la izquierda! ¡Repejado! ¡Venés! 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 ¡No corresponde a la izquierda! Raste, ¿qué tenemos aquí? Farad avanza junto al tendido eléctrico. Con él. ¡Nos disparan! ¿Cuántos rayos hay fuera? Mueven de una cobertura a otra y lo conseguiréis. ¡Recibidlo! ¡Venés! ¡Venés! ¡Aulento! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al puente! ¡Sí! ¡Se dirige hacia su fuerte! ¡Dastry! ¿Puedes ver tu complejo? ¡Joder, sí! Y Farad tiene al menos una compañía de soldados. No podemos rendirnos. ¿Lo hacemos? ¡A por ellos, Madder! ¡Sí! Estos tipos están adiestrados. Seguro que Farad no combate. ¡Toma! ¡Alto objetivo! ¡Sin munición! ¡Pudirme! ¡Aplausos! 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 ¡Nasi! Despejado frente al complejo, Madder. ¡Recibo! ¡Aplausos en la puerta! Yo lo abrí. ¡Lado derecho! ¡Cuidado. Se acabó! ¡Puede! ¡Veinte metros! ¡Veinte metros! ¡Mucho! ...puedo. ¡Lado derecho! ¡Puede! ¡Dónde disparas! No disparéis de parada, hay que capturarlo Mader, Faraz ha enviado un técnico hacia vosotros Genial, creía que este tipo era un mes pequeño ¿Qué quieres que te diga? Tiene amigos y entran por todo el complejo Recibido, Dak Prinker, esto se pondrá peor Cuidado arriba, están en los tejados El Canal Aguantol 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 ¡Suscríbete! ¡Faraz atraviesa las trincheras, Madder! ¡Por la puerta abierta! ¡Tasti! ¿Por dónde? ¡Izquierda, Madder! ¡Has lanzado a Faraz! ¡Va más despacio! ¡Dos en punto! ¡Enemigo abatido! ¡Se hacia dónde se dirige! ¡Puede a Andrés! ¡Atracemos a parar! ¡Enemigo abatido! ¡Nasti! ¿Lo tienes? Sí, lo tengo. Parece tener nuevas fuerzas. Hay más enemigos, pero puedes manejarlo. ¡Suscríbete a las llamadas, Madder! ¡Escrino! ¡Suscríbete a las llamadas, Madder! ¡Suscríbete a las llamadas, Madder! ¡Suscríbete a las llamadas! ¡Suscríbete a las llamadas! ¡Suscríbete a las llamadas! ¡ESE tábamos con presencia! ¡M Ha caído Ha sido pesadito Se acabó Ha caído Atatlo Lo tenemos así ¡Alla! ¡La camioneta! ¡Amada Turinul!